La carretera que lleva hacia el mar Brilla con la luna llena Juegos artificiales vuelan en mi cabeza El verano ha llamado a la puerta Corre la sangre y gira por mis venas Y hay en el aire ilusiones nuevas Ruedan las olas cargadas de arena Bajo una lluvia de estrellas Puedo sentir la brisa perfumada de brea Que me toca y me quita las penas Mueve la espuma, se mueven las palmeras Y hasta la luna bailan las ogueras